¡Responchir, racista! 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 Érase una vez un patito de colores al que todo el mundo quería mucho. Solo que algunos niños se peleaban con él y el patito gritaba, ¡Socorro! La gente algunas veces no le hacía mucho caso. Y el patito se escapaba. Un gran día apareció una patita. Y se casaron y vivieron felices, colorín colorado. El gusanito Una vez iba un señor paseando por el campo. El sol lucía y había dos mariposas. El señor vio un gusanito. El señor se agachó y cogió el gusanito en la mano. De pronto se le cayó una bolita al gusanito. Pero una mariposa fue volando hacia la bolita del gusanito a ver si la daba cogido. Después la cogió y se fue volando hacia el señor. El señor curó al gusanito y le puso la bolita. El señor siguió su camino por encima de la tierra y el gusanito por debajo. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El señor curó al gusanito y le puso la bolita del gusanito. El señor curó al gusanito y le puso la bolita. El señor curó al gusanito y le puso la bolita. El señor curó al gusanito y le puso la bolita. El señor curó al gusanito y le puso la bolita. El señor curó al gusanito y le puso la bolita. El señor curó al gusanito y le puso la bolita.